¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Muy buenos días, buena onda para todos, un gusto, un verdadero placer reencontrarme con ustedes. Hoy un día sábado, totalmente nublado, lluvioso, está feo en todo el país. Yo estoy en Maldonado, de gira. Ayer no pude hacer la audición y se las debo, entonces se las pago hoy. Y me saco las ganas porque miren que yo disfruto enormemente poder estar comunicado a través de la verdad de la milanesa. Para los que no me conocen, yo soy Jorge Bonica, el director del Semanario El Bocón, periodista, un veterano que mete para adelante y quiere iniciar toda esta movida para cambiar el sistema político en que vivimos. Esa es la realidad, tenemos que cambiar de una vez por todas porque no da más, el país no da más. Lo sabemos lo que recorremos el país en forma permanente, que hablamos con todo el mundo, que hablamos con gente que está desocupada, gente que está trabajando, gente que gana una miseria, gente que tiene un tambo y no puede trabajar un día más y no sabe qué hacer, gente que tiene un comercio y no puede pagar los impuestos altísimos que tenemos que pagar, que no son viables. Hay cosas que no son viables. Ayer me llamaba un querido amigo y me decía, Jorge, mirá, nos están entreteniendo con Sendik, con la tarjeta corporativa. Hay grandes firmas, grandes empresas que el próximo lunes entran en concordato. 170 empleados por un lado, que Punto Lux, que Autolíder, que un montón de empresas que fueron importantes en nuestro país y que intentaron trabajar, no fueron delincuentes, que intentaron trabajar, ser el trabajo normal, que pueda ser todo importador, que vende sus cosas, que financia, que busca de una u otra manera hacer su dinero en forma honesta. Y no han podido y se han ido enterrando porque cambian las reglas de juego, porque el gobierno nos destruye a todos con la política económica que está funcionando. Y lamentablemente tenemos que cambiar. Hay que cambiar de una vez por todas. Hay que terminar con la burocracia, el poder judicial, la burocracia del poder judicial. Siempre lo digo, no es justicia lo que demora años en resolverse. Eso termina siendo una gran injusticia y se le está condenando a las partes que están litigando. No puede ser que ocurran esas cosas. No puede ser que cuando hay un delito fragante, cuando hay algo que está absolutamente visto y probado, sigan andando por las calles libremente, sin sanción ninguna, muchos delincuentes que disfrazados de político o de empresarios son solamente delincuentes y no son sancionados jamás. No puede ser que en este país haya que tener un abogado X para salvarse. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué un abogado sí y otro no? ¿Por qué? Porque los abogados también, no todos, y no voy a globalizar para que después no haya ofensas y me llamen y me digan, no pongas a todos en la misma bolsa, Jorge. Pero los abogados son una verdadera mafia que hay en este país, que manejan todo, que manejan la policía, que manejan la justicia, que manejan jueces, que manejan fiscales, con sus amiguismos. He conocido abogados que han esperado hacer la denuncia que tenían que hacer que les toque el turno a tal o cual fiscal. Ahora es otra cosa, ahora hay otro sistema. Pero muchas veces ocurrió todo esto. Tenemos que terminar con todo eso. Tenemos que exigir justicia, tenemos que exigir que haya justicia y verdad en todo. No puede ser que haya gente sin sanción. Tenemos que terminar con esos malditos fueros parlamentarios. Me alegré que la senadora Verónica Alonso el otro día declarara que tenemos que perder los fueros. Bueno, renuncie, senadora, a sus fueros. Usted lo puede hacer. Renuncie. Haga el ejemplo. Renuncie a los fueros parlamentarios. Por lo menos, dígalo. Yo renuncio a los fueros parlamentarios. Y si hay una denuncia contra mi persona, me presentaré voluntariamente en el juzgado. Hágalo, Verónica. Hágalo. Hágalo. Del ejemplo. Hay muchos que de la boca para afuera dicen las cosas. Pero después, cuando llega el momento de poner los huevos arriba de la mesa, nunca están. Se borran. Nunca están. Me da absolutamente asco y repugnancia. Un rechazo brutal ver al ministro Rossi haciendo payasadas en las fotos del diario El País, cargando una carretilla. Haciéndose como inicia las obras. Por favor, Rossi. Recorra el país, Rossi. Mire cómo está el estado de nuestras rutas. Mire, el otro día llegué a Cardona y tenía que ir a Flores, a Florida. ¿Y cómo voy a Florida? Bueno, tomé tal ruta. ¿Saben una cosa? Uno de los muchachos de la estación de servicio me dijo, no tomé esa ruta, Bónica. Está destruida. No puede llegar de esta manera a Flores, Durán, no hay Florida. Mejor vaya más largo. Va a ser 37 kilómetros más, pero vaya por San José. Vaya a San José y después vaya a Florida. Así está el país y tenemos que soportar que estos mangas de sinvergüenza como Rossi aparezcan sonrientes en una fotografía como si todo estuviera bien. Si todo está mal, si está encha pelota la ruta, si estamos destruyendo los ómnibus y destruyendo los camiones transitando por esas rutas. Vaya y recorra, ministro, en lugar de hacer payasadas en una fotografía del diario El País, diario cómplice del poder de turno que siempre ha estado chupando de la teta del Estado con la propaganda oficial, no importando quién, hasta en dictadura el diario El País era oficialista. Y lo seguimos leyendo. Y sigue marcando la agenda política de nuestro país y la agenda social de nuestro país. Los que salen en el diario El País parece que es la verdad absoluta. ¿Hasta cuándo? Tenemos que cambiar. Mire, les voy a contar para el final una historia que es real, que me pasó a mí, que ocurrió. Mire, me llamaron bomberos del cuartelillo de libertad. No voy a dar nombres porque después lo primero que hacen es matarlos, porque dicen ¿por qué te comunicaste con el Bocón? Me dijeron que el cuartel de bomberos, cuartelillo de bomberos de libertad, estaba hecho pelota. Que era inhabitable. Que venga a verlo, por favor, Bonica, venga a verlo. Ya hemos agotado absolutamente todos los mecanismos posibles. Ya hemos hablado con el jefe de policía, hemos hablado con el Ministerio del Interior. Bonomi no nos dio pelota, el jefe de policía no nos da bola, dice que no tiene presupuesto, que tiene conocimiento que el cuartelillo es una mierda, pero no puede hacer nada porque no tiene plata. Bonomi se lo pasa por las pelotas el cuartelillo de bomberos de libertad. Y saben una cosa, ni bomba de agua tenían, ni bomba de agua tenían. Andaban en una camioneta maindra con un tanque de plástico de 400 litros de agua. Saben una cosa, se incendió una casilla de una gente pobre que vive en una casilla de costaneros. Cuando fueron a pagarlo, le metieron el agua y se quedaron sin agua por la mitad. No pudieron pagarlo. Miraron pacientemente cómo se consumía la casilla de esa pobre gente. Por no tener una bomba, no les importaba un carajo. Y saben una cosa, el cuartelillo de bomberos de libertad cubre un montón de industrias, empresas grandes y cubre además la zona franca de libertad. Si se llega a incendiar la zona franca, no, no, no permita. Tienen que vivir bomberos desde Montevideo porque en libertad van con un tanquecito de 400 litros de agua. No tienen vergüenzas, una manga de sinvergüenzas, sin duda. Se lo pasan por las pelotas, les interesa otra cosa. Y saben una cosa, dijimos, fuimos, sacamos fotografías cuando vimos lo que eran esos techos cuarteados. Ellos ponían pedazos de palos para sostener el techo. Lo que eran las instalaciones eléctricas, lo que eran las instalaciones de los bomberos, los baños, la cocina, porque tienen que pasar ahí, vivir ahí prácticamente porque están un turno de 48 horas. Era inaudito. Entonces me comuniqué con el senador Camí, Carlos Daniel Camí, de San José. Le planté la celebración. Camí fue al cartelillo, vio lo que era. Fue al Senado. En la media hora previa dijo esto que estoy diciendo yo. Dijo, se va a derrumbar el cartelillo de libertad. No se puede. Así corre peligro de vida la gente, además del servicio que no se puede dar. ¿Saben una cosa? Fue a hablar con el jefe de policía, el senador Camí. El jefe de bomberos, perdón, el jefe de bomberos. Fue a hablar con él. Le dijo lo mismo, que no tenía plata, que estaba en conocimiento real de la situación que estaban viviendo, pero no podía hacer nada. Si no podés hacer nada, ¿por qué no renunciás? Pedazo de un pelotudo. ¿Qué mierda estás haciendo como jefe de bomberos si no podés hacer un carajo? Estás cobrando el sueldo, estás trepando. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Si no podés hacer las cosas, renuncia y andate. Tené dignidad. Salí a los medios de comunicación y decí renuncio como jefe de bomberos porque soy un pelotudo que estoy cobrando el sueldo y no puedo hacer un carajo. ¿Qué estabas esperando? ¿Que tus compañeros bomberos se derrumban y se mueran? ¿Eso estabas esperando para ir al velatorio y palmar la espalda de la señora, viuda, de los niños que quedan sin padre? ¿Eso estabas esperando? Son una manga de pelotudos del primero al último. Están trepando y trepando pensando nada más que en su lugar, en el cargo que ocupan, en trepar, en tener más dinero, más prestigio. Debemos terminar con eso. Miren, hablé con Juan Castillo. Juan Castillo, siempre he tenido buena relación con Juan. Siempre ha respondido conmigo. Digan lo que digan. Hay gente que le dice de todo. Conmigo, como periodista, siempre ha respondido. Siempre he tenido respuesta y siempre he buscado una solución. Hemos tenido muy buena sintonía. Cuando fue sindicalista también. También en el PICNT el único que se podía dialogar. El único que quiere llegar a un consenso que busca soluciones reales para los trabajadores. Conmigo siempre ha sido excelente. Y era el director de trabajo del Ministerio. Director de trabajo del Ministerio de Trabajo. Hablé con él. Le pasé las fotos. No lo podía creer. Le pregunté si los bomberos también eran trabajadores o por llevar un uniforme. No le iban a dar pelota. Me dijo que sí. Mandó una inspección al cuartelillo de bomberos. Inhabilitaron el cuartelillo. Estaba para no poder habitarse. Tampoco le dieron pelota la burocracia de este país. ¿Saben lo que pasó la semana pasada? Están sentados. Yo soy el loco, ¿no? Bonica es el loco, sí. El loco que dice las cosas de frente y dice las verdades. ¿Saben qué pasó? Se derrumbó el cuartelillo. Sí, se derrumbó el cuartelillo. Y hubo lesionados también. Bien, hubo un bombero lesionado en un brazo y una mano. Se derrumbó gran parte del cuartelillo de bomberos de libertad. Y ahora qué mierda van a decir. Ahora qué mierda van a decir. Esto no salió en los diarios. No, no está en ningún diario. No, no, no lo vieron ustedes con título catástrofe ni principal, ¿no? Lo verán en el Bocón, pero no lo van a ver en ningún otro medio. Porque están comprometidos. Porque los medios de comunicación son cómplices de un sistema. Realmente nefasto para todos los uruguayos. ¿Hasta cuándo vamos a permitir que esto siga ocurriendo? ¿Hasta cuándo? Alguien que me diga. ¿Hasta cuándo? Bueno. Creo que vamos a tener que seguir luchando. Uno se va calentando cada vez más. Y además con estas audiciones calentamos a un pueblo. Hay gente que me dice, Jorge, te escucho y después termino con una calentura que me muero. ¿Qué querés, hermano? Si no digo las cosas, si no se informan las cosas, si no se viraliza esta audición, nadie hace un carajo. Por lo menos por vergüenza que hagan. Por lo menos eso. Con vergüenza que hagan.